Alerta Estados Unidos. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha hecho una predicción alarmante en la cumbre ASU y GSV en San Diego. Gates ha afirmado que todos los maestros de escuela pronto serán reemplazados por robots de inteligencia artificial, IA, que están mucho mejor preparados que los humanos para educar niños. Según Gates, la IA alcanzará la capacidad de ser tan buenos tutores como cualquier ser humano en un futuro cercano. Gates ha señalado que la IA ya ha logrado algunos hitos increíbles en áreas como el reconocimiento de habla, imágenes y videos. Aunque antes la IA era esencialmente inútil en la lectura y escritura, los sistemas emergentes como el GPT-4 de OpenAI, respaldado por Microsoft, han empezado a acortar distancias. Según Gates, la IA tiene una increíble fluidez para escribir como Einstein o Shakespeare, y sorprendentemente, queda al menos el 80% de las veces muy atónito. Aunque Gates afirma que la IA aún no es lo suficientemente buena como para enseñar a la humanidad, ese momento no está lejos. Y aunque las iteraciones anteriores de la IA eran incapaces de replicar la comprensión humana, los sistemas emergentes de IA están avanzando a un ritmo acelerado. La inteligencia artificial es una pendiente resbaladiza por la que todos estamos cayendo rápidamente en estos momentos. Si bien la idea de reemplazar a los maestros por robots puede parecer atractiva, es importante tener en cuenta que la IA no puede replicar completamente la comprensión y la empatía humana. Además, un futuro en el que la IA controle totalmente a todos y todo en este planeta será una esclavitud mucho peor y más opresiva que ser gobernado por otros humanos. Manténgase alerta. ¿Y tú dime qué opinas? Patriotas, la geoingeniería solar es un tema altamente controvertido y que ha generado preocupación entre muchos científicos y expertos en el clima. A pesar de que algunos consideran que podría ser una solución viable para mitigar el cambio climático, otros temen que sus posibles consecuencias a largo plazo no hayan sido totalmente investigadas o que incluso puedan ser impredecibles y potencialmente peligrosas. La comunidad científica ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y regulación en este campo y ha criticado la tendencia de los multimillonarios a financiar proyectos de geoingeniería solar sin una evaluación adecuada de los riesgos y beneficios potenciales. Algunos expertos incluso temen que esta tecnología pueda ser utilizada como una excusa para no abordar las causas fundamentales del cambio climático, como la quema de combustibles fósiles. La apuesta de Gates, Besos y Soros por la geoingeniería solar, por tanto, es una noticia alarmante y subjetiva para la gente, ya que sugiere que estos poderosos inversores están invirtiendo grandes sumas de dinero en una tecnología controvertida y potencialmente peligrosa, sin tener en cuenta las posibles consecuencias a largo plazo. La falta de transparencia y regulación en este campo, combinada con la influencia financiera de los multimillonarios, podría tener graves repercusiones en el futuro del planeta y el clima. Muchas gracias por tus comentarios, acuérdate que los leemos todos. Dios te bendiga. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.